El líder de Fight No More interpretó la canción en un Shox reciente en Italia. El siempre activo Mike Patton llevó su nuevo proyecto Forgotten Songs a Modena, Italia, donde sorprendió por la diversidad del repertorio que interpretó junto al pianista y compositor norteamericano Hurricane. Canciones de Slayer, Astor Pisaoya y Adriano Cerlentano sonaron junto con cortes propios como, Retrovértigo, tema de la banda de Patton, Mr. Bungle, y que no tocaba en vivo en 18 años. Entre los momentos más notables del concierto está su versión de «Que he sacado con quererte», clásico de Violeta Parra que alguna vez cantó en el Estadio Nacional, cuando fue parte del cierre de la Teletón 2010 junto a Fight No More.